El día de hoy salió una nueva información confirmada por el director de la serie Winnie en el Greg Festival y el día de hoy vamos a estar comentando toda esta información y algunos nuevos medios, spoilers y teorías sobre el final de la temporada así que comencemos con este nuevo video Somos tú y yo Somos tú y yo, ¿recuerdas? Solo porque no te necesite todo el tiempo no significa que no te necesite nunca Nadie podría reemplazarte Antes que todo, los invito a que me sigan en mi cuenta de Instagram llamada LadyNoir-MLB25 donde subimos actualización de la serie Créditos a Danny-Miraculer- por la información Se nos han revelado algunas informaciones y te las vamos a estar comentando en los siguientes puntos Así que comencemos Punto número 1 El episodio Revolución ya se entregó a los canales de televisión Este episodio cronológicamente es el número 23 Y ya Winnie nos informó que este episodio se ha entregado a los canales de televisión A Mundo, Globe, Disney Channel de Estados Unidos, The Foe, RTS Suiza A esos canales de televisión que lo transmiten antes Ya probablemente después se lo pasan a Latinoamérica y así a otros canales de televisión secundarios Que no transmiten episodios como primicia No como esos cuatro que les mencioné primero Entonces pues bueno ya mínimo lo están doblando Sabemos que RTS Suiza en dos semanas va a estrenar Representación Y en una semana estrenar Confrontación y Colusión Entonces muy probablemente dentro de dos semanas tendríamos el estreno de este episodio Revolución Por RTS Suiza en francés Entonces pues solo nos tocaría esperar el estreno de este episodio Técnicamente no sabemos mucho Si tiene un nombre muy impactante en general Pero no sabemos mucho sobre este episodio como tal Así que lo único que nos toca hacer es esperar A ver que nos pueden informar sobre este episodio Si nos pueden revelar un trailer Que ya deberían de estar empezando a revelar trailers Saben que en una semana tenemos dos episodios nuevos Entonces ya deberían de empezar a revelar algunos trailers Entonces solo hay que esperar que nos pueden revelar de revolución Punto número 2 El final de la temporada 5 se encuentra en fase de postproducción Y se entregará a las televisoras en tres semanas Winnie en ese festival también se nos confirmó Que los últimos episodios de la quinta temporada Conformación y recreación Parte 1 y parte 2 Aún se encuentran en postproducción Se entregarán a las televisoras dentro de tres semanas Se tiene previsto que el final de la temporada 5 Se podría estrenar a finales del mes de junio O a inicios de julio Los meses que yo ya les había comentado a ustedes Que se podría estrenar este final de la temporada 5 Y creo que es demasiado obvio Porque realizar en fase de postproducción Creo que entonces solo este mes de mayo Tendríamos el estreno de esos dos episodios Confrontación y Colusión Ya en junio tendríamos el estreno de representación y revolución Probablemente Y ya a finales de junio Tendríamos el estreno de ese final de la temporada 5 O ya a inicios de julio Lo cual al menos son buenas noticias Y así cumpliría Con un año que durará las temporadas Ya que cada temporada tiene que durar mínimo Un año o casi el año Y eso pasó con la temporada 4 Que duró casi el año O sea, duró como 11 meses y algo Casi dos, casi un año Ya que pues Strayback se estrenó el 10 de marzo Y la temporada del 2022 Y la temporada 4 había iniciado en marzo 20 y algo del 2021 Entonces casi un año duraba Y en esa temporada 5 también casi un año Va a durar muy probablemente el año Entonces eso es como el tiempo que tienen que durar las temporadas La verdad, casi el año o el año Entonces muy probablemente A finales de junio Podríamos tener el estreno de este especial The Last Day El final de la temporada 5 O ya a inicios de julio Punto número 3 Dos especiales de Miraculous Se lanzarán antes del estreno de la temporada 6 También se nos había mencionado Que se lanzarán dos especiales de Miraculous Antes del estreno de la temporada 6 El primero será dentro de un año Probablemente será One Night Special Crossover El especial crossover en la cual unirán a los héroes de Nueva York Y a los héroes de Shanghai O no A Lady Dragon solamente Entonces ese sería uno de los especiales que estaría saliendo Antes del estreno de la temporada 6 en 2024 Sabemos que esta temporada 6 será estrenada en el 2024 Y no en el 2023 Entonces mínimo ese especial One Night Special Crossover Y muy probablemente el especial de Londres Serían los dos especiales que estarían estrenándose Antes del estreno de esta temporada 6 Ahora ¿Cómo sería su trama? Muy probablemente en esos especiales estaríamos viendo de nuevo a Monarch O a Shadowmod O a Hawkmod Participando O ya muy probablemente Muy probablemente Estaríamos viendo a la nueva O nuevo Super villano Que estaría apareciendo al final de la temporada 5 Gracias a todas esas teorías Y que Pues sabemos que en la quinta temporada Se cerrará el primer arco argumental Y así sucesivamente Entonces pues muy probablemente Tendríamos a un nuevo villano Participando en esos especiales O será Hawkmod Shadowmod O Monarch Apareciendo de nuevo en esos especiales En esos En ese crossover Y así sucesivamente Ya que sabemos que estos crossovers Se confirmaron el año pasado Cuando todavía existía Monarch Entonces muy probablemente La La base fundamental de esos episodios El villano Principal Seguirá siendo Hawkmod Seguirá siendo Gabriel Y ya en especiales Ya más a futuro Si se diría Una nueva O un nuevo villano Que se nos presentó al final De la quinta temporada Punto número 4 Nuevo estilo de animación En la temporada 6 Se nos mencionó también Que la temporada 6 de Miraculous Era tanto un guión Como un renacimiento visual Los modelos 3D Evolucionar Evolucionarán Like peinados Ropa Y así sucesivamente Y los fondos Se modificarán También algunos estudios De animación Dejarán de trabajar En el programa Para tener más control Filtraciones O Ya saben Filtraciones Lo cual Para evitar las filtraciones Algunos estudios Que se les reveló su trabajo Serán borrados De la temporada 6 Lo cual A cual estudio Podrían sacar No sabemos probablemente Yo sinceramente Sospecho de que Artex Será un estudio En el cual será Despedido Será Borrado De la temporada 6 Ya que sabemos Que Artex Su animación Ha sido muy buena Y en esa temporada 5 Ha tenido que trabajar En conjunto Con otro estudio Para que la animación Se vea Aceptable ¿Cierto? Porque pues no es que sea La mejor animación Sabemos que el mejor animador Es Artex Pero la animación De Artex No es la mejor Y pese a que Ese nuevo estudio Si tiene una grandiosa animación Artex no Así que muy probablemente Este será el estudio Que borrarán Pero bueno chicos No siendo más Yo me despido Nos vemos en un próximo video Suscríbanse en el canal Dele like a este video Comenten Y bueno Bye bye